Para Paul de Santomaría, bueno Paulcito, la gente de Santomaría Tata Reyes Jesús Jesús de la Terraza Sí Para Tiburón Para Pelaino, Cabrera y Lucía Papitas Sí, Cabrera Papito es un calcichurro Jesús de la Terraza La Zonalda Ricky Traedoria La Viñas El preso a él está llorando De tristeza emocional Porque ha sido sentenciado A morir por criminal Hoy la va atrás su mujer Que se le está haciendo el amor No se pudo por tener Se volvió por criminal Que se le está haciendo el amor Que se le está haciendo el amor No se pudo por tener Se volvió por criminal Lo maté y me ha pasado un plazón 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 Saludos para Patrick Ahí en el cuadro es Luri Gancho Ven a Patrick En el cuadro es Luri Gancho Yairu y tarde Llegó Silvina el Conejo Charabuqui Antony Nollar Marino Moll Chanito Bienvenido Antony Gamorra Te viene su cumpleaños El preso está llorando De tristeza en su lugar Porque si ya se deseaba A morir No terminar Fue contra su mujer En su mejor haciendo el amor No se pudo contener Soy yo Porque contra su mujer En su mejor haciendo el amor No se pudo contener Soy yo Terminado Si el confesor Lo maté Si se nos cruzó Y si vuelvo a nacer Yo lo voy a matar Lo maté Dijo el confesor Al lento clara su amor En brazos de su rival Y no se pudo contener No se pudo contener Y no se pudo contener Salud para Chano, Kiwi, Tazo, Orejita, Chaqueta La zona alta, cariño Para Leidy, Apolo Buena Sanjuanera Para Karina, Buen Chiba Y Tochito Buena Lechera Sanjuanera De Gordoñez Valerí Cerro Camote Y Sito, Machado Chate Calante Ahí no Todi Ahí no Frefre Tata Reyes Ese es mi Tata Reyes Ganaba La gente bonita Ganaba esa Bueno, bienvenido chicos Para Miran Andigo Vitochito Y Anthony Saludos muchachos